Hoy ha arrancado en FICOBA el curso para la promoción de la actividad física y la salud, unas jornadas que han completado el aforo. Este encuentro viene de la mano del Ayuntamiento de Irún y el Gobierno Vasco y está dirigido principalmente a colectivos de profesionales que trabajan en el fomento de la práctica física como un hábito saludable. Precisamente al fomento de la actividad física se ha referido el delegado de deportes en la inauguración de estos encuentros. El fomento de la actividad física supone un importante reto. Incumbe a numerosos sectores de nuestra sociedad y también a profesionales de distintas disciplinas. Incrementar la actividad física de los ciudadanos y ciudadanas implica hacer que la opción de ser una persona activa sea la opción fácil. Y el escenario clave para hacer esto posible es el escenario de lo local, del municipio. Es importante que las administraciones sigamos trabajando conjuntamente. Y que nos impliquemos en esta labor. Este curso puede suponer un hito importante que pensamos puede ayudar a generar nuevas iniciativas de fomento de la actividad física y que debe tener continuidad en otras acciones futuras. Las jornadas se celebrarán entre hoy y mañana en el recinto ferial. El curso está organizado a través de la sucesión de ponencias y debates que estarán protagonizados por diferentes profesionales llegados de distintos campos de la promoción de la actividad física. En el acto de apertura, la subdirectora de Salud Pública del Gobierno Vasco en Guipúzcoa ha indicado que según las encuestas en los últimos años ha aumentado la proporción de personas que hacen deporte. Pero pese a ello, aún no hay mucho trabajo que realizar. La proporción de población en Euskadi que cada vez practica actividad física saludable que se llama va incrementándose respecto a encuestas anteriores. Sin embargo, hay que decir que este incremento procede de una mayor práctica de actividad física en los hombres pero no así en las mujeres. Aún, aunque este optimismo es posible, tampoco debemos ocultar que la proporción de población según esta encuesta sedentaria en Euskadi alcanza hasta el 31% de población. Es decir, todavía hay mucho trabajo por realizar.